¡Ahhh! 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 ¡Hola! 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 Hoy Andrea, Irene y yo jugamos con Mr. Pop! Bueno, es un juego muy sencillo de explicar, así que mientras se lo explico a ella, os lo explico a vosotros también. Tenemos aquí a este señor en la bañera, no tiene cara, la ha perdido y lo que tenemos que hacer es repartir tres cartas para cada una boca abajo y en cada turno vamos levantando una. La carta que nos toque la tenemos que hacer en lo más rápido posible, antes de que se acabe el tiempo el tiempo es esto, ¿vale? Se gira y va dando vueltas dando vueltas, dando vueltas, y tienes que hacer esta cara con todas estas cosas antes de que se acabe el tiempo. La que al final de las rondas tenga más tarjetitas es la que gana la partida. Las tarjetas tienen colores y según el color es más fácil o más difícil. El verde es el fácil, ¿vale? El naranja es difícil y el azul es para expertos. A ver que nos toca. ¡El culete! De verdad venga, a ver Ponemos al señor Sí, sí, ¿verdad? Ponemos al señor para abajo, repartimos tres tarjetas para cada una. Una, dos, tres. No las levantes, ¿vale? Tienen que quedarse boca abajo. Dos, tres, una, dos, tres. Y estas sobran, ¿vale? Las ponemos ahí. Ahora voy a empezar yo para que vean cómo se juega y después Andrea, después Irene. Venga, voy a ponérmelo así. Ahí lo veis bien. Y puedo hacerle yo la carita. Venga, qué nervioso de verdad. A mí es que estos con tiempo me ponen muy nerviosa. Giro. Vale, una azul. Vamos, me ha tocado azul. Dios, vale. Venga, le tengo que poner esto, las cejas, esta, y este es un bigote, la ceja es... ¡Dios, yo fui nerviosa! Los ojos re... ¡Ah! ¿Qué pasa? Un ojo, otro ojo, se lo he puesto al revés. ¡Mama, mama! ¡Vay, vai, 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 vai! Las gafas, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? La lengua, la lengua. La lengua, la lengua, no me falta. ¡Ay, las orejas! ¡No me van a dar tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, qué nervioso! ¿Qué? ¡Está muy estrés, eh! ¡Ay, por favor! ¡Uy, qué calor! ¿Lo he hecho? Sí. Lo he hecho. Espérate. Voy a mirarlo, ¿vale? ¡No, no, lo he hecho! ¡Ah, sí, sí lo he hecho! Espérate. ¡Ay, no me ha faltado un pelo! ¡Lo haré! ¡No, no, no! ¡Ay, qué desastre! ¿Le doy otra vez al tiempo e intento poner el pelo y la nariz? No. ¿O ya he perdido? Ya he perdido. Me toca. ¡Pero qué desastre! Mira, me ha faltado un pelito aquí y me ha faltado una nariz aquí. Irene. Venga, pues nada. Esta tarjeta la he perdido. Venga. Una. 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 Ya, venga. Pero míralo. Pero míralo. Andrea, Andrea, Andrea. Andrea, mira. ¡Venga, Andrea! ¡Venga, la Dali! Para arriba, la Dali para arriba. ¡Te va a pisar, tía! ¡Date prisa! Los ojos. Andrea, que vas a perder los ojos. ¡Venga! ¡Los ojos! Andrea, que se te acaba el tiempo si es de las fáciles, las verdes, las orejas. ¡Las orejas! Va a perder, va a perder, va a perder. Va a perder, va a perder, va a perder. No, no, has cogido una diferente. Andrea, has cogido una diferente. Andrea, ¿qué? Andrea, ¿qué? ¡Date prisa, chiqui! ¡Date prisa! ¡Pero que esa no es! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Ya ha perdido, ya ha perdido! ¿Ya ha perdido porque va a pisar? ¡Ya ha perdido, ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Dale la vuelta! ¡Verde! ¡Verde! Te voy a poner cerquita las piezas y empieza la cuenta atrás. ¡Esa no es! ¡Pero Irene! ¡Irene! 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 ¡Venga, corre! ¡Esta! ¡No, eso no es! ¡No! ¡Sí, sí es! ¡Venga! ¡Es para el otro lado! ¡Guay, Irene! ¡Irene! ¡Irene! ¡Dale soncias ya! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡Esta! ¡Sí! ¡Para arriba, eh! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Corre! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Esto! ¡No! ¡Los redondos! ¡Irene, Irene! ¡Te va a saltar! ¡Te va a saltar! ¡Aaah! ¡No vamos a ganar ninguna! ¡Irene! ¡La pierdes! ¡A ver qué me toca! ¡Azul, en serio! Esto es broma, ¿no? ¡Me ha tocado otro azul! ¡Es que me toca lo difícil, eh! Bueno, venga. Esta vez no me voy a poner tan nerviosa y lo voy a conseguir, ¿vale? Venga, Irene, déjame los ojitos, ¿todo disponible? ¿Tú tienes algo? ¿No? Pues venga, todo disponible para mí. Le vamos a girar. Y la nariz. Nariz. No, esto es una oreja donde está esta nariz. Ahí, nariz. Vale, nariz. Los ojos, los redondos. Redondos. Ojos redondos. El bigotito. Va aquí. Aquí. La lengua para abajo. Las... ¡El ojo! Venga, venga, vea. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto para acá. ¿Es la misma que hace? El sombrero. No, el sombrero. Las orejas redondas. Y yo creo que lo tengo todo, ¿no? Chicas, yo creo que lo tengo todo. ¡Paro! ¡El pelo! ¡No! Pero si hay más tiempo, Mami. Venga, déjame. ¡Paro el pecho! Le he puesto una oreja donde va el pelo. Esto es un desastre que me pongo muy nerviosa. De verdad, me entran calores. A ver, que no sé si en verdad va así, pero una vez que paras el tiempo, pues si has parado el tiempo es porque crees que has terminado. Te penalizan, ¿no? Yo he parado el tiempo. No vamos a ganar ninguna. No vamos a ganar ninguna. ¿Estamos? Muy bien. Irene, no puedes... Irene, mirando las cartas. Haciendo trampitas. No puedes mirar las cartas. ¡Un azul! ¡Azul! 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 ¡Venga! ¡Es el pelo! ¡Chupa, niña, chupa! ¡Venga! ¡Los dientes! ¡Que no tienes que encajarlo fuerte! ¡Andrea! ¡Es simplemente ponerlo así un poco! ¡Venga! ¡Andrea es lentísima! ¡Eres lentísima! ¡El pelo! ¡Que no! ¡Que el tipo no es la cosa! ¡Venga! ¡Los ojos! ¡Los ojos largos! ¡La nariz para arriba! ¡Los ojos largos! ¡Venga! ¡Va a perder! ¡Va a perder! ¡A mí no vamos a ganar ninguna! ¡Que no tienes que apretar! ¡Que se queda medio... ¡Venga! ¡Lo has puesto mal! ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¡El pelo! ¡Va, va, va! ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Y se ha caído el olor! ¡A los ojos! ¿Qué le pasa a este señor? ¡A los ojos! ¡Andrea! ¡Otra tarjeta! ¡Fuera! ¡Verde! ¡Venga! ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto ya lo pone así! ¡Corre! ¡No hay que apretar! ¡Simplemente ponerlo un poco! ¡Las cejas! ¡Venga! ¡Venga! Tendrá que poner los pies ¡Ya! ¡Uno pa' arriba y otra pa' abajo! ¡Irene, las dos pa' arriba! ¡Vos las cejas pa' arriba! ¡Ya no! ¡Las cejas! ¡La fue una patada! ¡Los ojos redondos! ¡La gorra! ¡Los ojos redondos! ¡La gorra no! ¡Los ojos y la nariz! ¡Corre que te quedan los ojos! ¡La nariz va aquí! ¡Al revés, al revés! ¡Al revés! ¡Mamá! ¡Perdí una cara! ¡Mamá! ¡Eso no puede ser tan difícil de verdad! ¡A mí que me toca una verde! ¡No yo es que me pongo una rica! ¡Mamá! ¡Y me faltan piezas! ¡Es que luego me faltan piezas! ¡Ahora me va a tocar una verde! ¡Me va a tocar una naranja! Pues ya esta vez lo consigo, ¿vale? ¿Lo voy a conseguir? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué no? ¿Ibas a decir que no? ¿Qué ibas a decir? Que sí. ¿Tú crees que lo voy a conseguir, Irene? ¡Venga! ¡A ver! Las orejas... No, esta va aquí. Esta aquí. La otra oreja, aquí. El pelito, para acá. Pelito, para acá. Y pelito... ¿Dónde está el pelito? ¡Ay, buscadme el pelito! ¡Me ha visto por el suelo! ¡Búscadmelo mientras...! ¡Ay, por favor! ¡Voy a perder! ¡Se les hacía ya! ¡Lo voy a perder! Vale, pelito... Esto... El ligotillo... Para abajo... ¡No te caigas, no! ¡No! ¡No! ¡La boca! ¡Y termino! ¡Termino! 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 Lo conseguí. Lo conseguí. ¿Lo conseguí? ¿Chica? Lo conseguí. Me falta... Me falta nada. Me falta... Me vamos a animarla, Irene. Se te cae la tiranta. ¡Bájalo! ¡Tire! ¡Uy, Irene! ¡Andrea! 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 ¡Pero por qué es tan lenta! Tienes que intentar... No, eso va para los revés. ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Vas a perder! ¡Es lentísima! ¡Ay! ¡La ceja! ¡Venga, corre! ¡Venga, la otra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Andrea, ánima! ¡Ay, dren ánima, la! ¡Córre! ¡Venga, déjalo! ¡Venga, déjalo! ¡Venga, te voy a ir! ¡Venga, se va a caer un azúcar! ¡Ah! ¡Dice! ¡Pero se va lentísima! ¡Era ni se veísima! ¡Me lo darte prisa! ¡Ay! ¡Qué mielo! ¡Ya, ya! ¡Pierde! ¡Ya, pierde! ¡No, no! ¡Era es lentísima! ¡No, no! ¡Que ya se ha saltado! ¡No! ¡Aquí está triste! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Venga, a los ojos! ¡En los ojos redondos! ¡No! ¡Solo el largo! ¡Solo el largo! ¡Venga! ¡Pero tienes que mirar! ¡Pero no lo muevas, Irene! ¡Venga, coge el pelo! ¡Pelo! ¡El pelo la gorda! ¡Pero que tiene que enganche, Irene! ¡Que tiene que tiene el enganche! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Es tan pesastre! ¡Ya gané, yo! ¡Ya gané, yo! ¡Ya gané, yo! ¡Tiqui, tiqui! ¡Que es al revés! ¡Ven! ¡La oreja, la oreja, la oreja! ¡Sí, Irene! ¡Papá! ¡Ya, que tiene, bueno! ¡Que tiene, bueno! ¡Ven! ¡Sí, bueno! Como veis, hemos cambiado a Irene por Julia ¡Por caño! ¿A quién le vas a enseñar tú? Mira, tiene pupita Julia, ¿verdad? Que se ha caído En la calle, se ha caído, claro ¿Vamos a hacer una carita? ¿Tú quieres hacer una carita? ¿Con tiempo? Venga, vamos a poner una carita para Julia Que la tiene que hacer ella, ¿vale? Venga, vamos a poner el gorro El gorrito, venga ¿Te lo pones tú? Hay que poner el gorrito Mira, espérate, le pongo yo el gorrito Y ponle tú la nariz Así Corre Ahí la nariz Corre, 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 corre Ay Y le ponen el ojito Aquí el ojito Mira, Andrea te ayuda Y el otro ojito, toma Toma Le pones tú también el otro Espérate, mira, no lo está poniendo ella Ponle el bigotito Aquí Aquí El bigotito ahí Ay, le pongo el ojito Espérate, espérate Quita la mano A ver, hay que poner Yo creo que está ya listo, ¿no? Ah, no, el pelito Y el pelito de arriba hay que ponerlo ¿Lo pones tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo voy a llevar a esperar ¿Qué ha pasado, Julián? Un pelito ¿Ha saltado el hombre? Dile, no se salta Que me tira las cosas ¿Quieres jugar más? ¿Más? ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Más? Venga, vamos a coger otra tarjeta Tenemos que hacer otra carita Otra carita ¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a hacer la carita! Las orejas Se nos olvidan las orejas ¿Tú le quieres poner una oreja? Las orejas son las de Lulita Las orejas Pónsela ahí, Julián No, estaba aquí La otra va a venir por el lado Ah, pues por el otro A ver, espera, espera ¡Uy! 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 La perra ¡Uy! 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 No se nos da bien el juego, ¿verdad? ¿Nos da regular? Sí ¿Decimos adiós a los amigos? Sí ¿Sí? ¿Cómo se dice adiós? ¡Adiós mío! Me voy a rascar la cabeza Tíralo un besito Tíralo un besito y le dices adiós ¡Má! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias!